Tremendo susto se llevaron los habitantes de un domicilio de la colonia 5 de mayo en el municipio de Guadalajara. Sobre los cruces de las calles Antonio Neri y Gregorio Almada, en la fachada de una vivienda, un automóvil fuera de control atravesó un cancel de acero hasta que terminó por derribar parcialmente el muro del frente. A bordo del vehículo que se incrustó en el domicilio viajaban tres adultos y dos menores que sufrieron algunas lesiones. Los mismos fueron atendidos en la escena por paramédicos municipales que rápidamente llegaron al lugar de los hechos tras múltiples reportes realizados al 911. Sobre la cinta asfáltica de la calle Gregorio Almada quedaron marcadas las huellas de los neumáticos ocasionados por el repentino acelerón que dirigió al automóvil directamente hacia la fachada de la casa involucrada. Por fortuna, durante el accidente, los moradores se encontraban alejados del frente y ninguno sufrió lesiones. Sin embargo, habitantes de la zona, enfurecidos con el responsable que se encontraba muy alcoholizado, pues además pretendía huir de la escena, le propinaron una salvaje golpiza. Ante esta situación, paramédicos solicitaron la presencia policíaca para intervenir, pues era necesario salvar al hombre que estuvo a punto de ser linchado en manos de la iracunda muchedumbre. Con múltiples contusiones en el cuerpo y el rostro, los expertos en primeros auxilios curaron algunas de las lesiones del responsable que se encontraba envuelto en llanto y finalmente lo trasladaron al puesto de socorro más cercano. Debido a los extensos daños que sufrió la infraestructura del domicilio, elementos de protección civil y bomberos evaluaron la habitabilidad de la vivienda, pues además cabe añadir que el conductor no contaba con seguro vigente. Ante esta injusticia, cabe resaltar que nuevamente durante el transcurso de la noche y madrugada brilló por la ausencia total de la policía vial, pues a ninguna de las emergencias en las que se vieron involucrados vehículos motorizados, acudieron puntualmente elementos de dicha dependencia, cuya presencia es vital para garantizar la justicia en este tipo de incidentes. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.